Otra fotografía que compartimos con ustedes, cacerolazos. Con esa metodología protestaron en un desfile en el estado de Zacatecas a un costado de su iglesia. En La Peñita, un pequeño pueblo costero, marcharon de forma silenciosa por los de Ayotzinapa. En Puebla marcharon por el Boulevard 5 de Mayo a la altura de Plaza Dorada. En la Plaza Lerdo de Zaxpalapa hicieron un performance en honor a los normalistas desaparecidos. Protestas paralelas se están realizando en diversas ciudades del mundo. Países de América como Cuba, Chile, Venezuela y Bolivia alzaron también sus voces por los 43 normalistas. Ciudades en Europa, Asia y hasta en Oceanía también se han unido al reclamo del pueblo mexicano. Y sobre todo en esta tercera jornada de Todos por Ayotzinapa, o la acción global por Ayotzinapa.